El PROCREAR, por un lado, se refiere a más de 100.000 soluciones habitacionales, de las cuales unas 20.000, 25.000 son nuevas viviendas. El resto son mejoras de viviendas existentes, ampliaciones y demás. De esas 20.000, 25.000, la incidencia que puede tener Río Cuarto, que es lo que usted me pregunta, no es mayor porque no son muchas viviendas. Si uno lo calculase en base a la cantidad de población que Río Cuarto tiene frente al resto del país, o a la coparticipación que Río Cuarto recibe del total de la coparticipación del país, estaríamos hablando de un 0,5%, o sea que estamos hablando de una cantidad de viviendas del orden de las 100, 120. O sea, es una gran solución para personas que tienen la posibilidad de acceder, pero tienen que tener terrenos con escritura, o sea, en perfectas condiciones, y recién ahí van a tener la posibilidad de acceder, más allá de reunir los demás requisitos de ingresos que pide el PROCREAR. Pero para la industria de la construcción eso, si bien es una solución, y queremos ser claros respecto de las personas que pueden acceder, no es algo que le influya demasiado. ¿Puede servir un poco en mano de obra, porque más o menos se utilizan 5 o 6 trabajadores, pero no es un número significativo? No, 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 yo creo que a la UOCRE le puede significar algo, pero no gran cosa, no gran cosa, o sea, no le va a cambiar demasiado la situación.